Bueno, aquí estamos nuevamente en la Redoblar, aquí a través de Radio Rebelde, como cada jueves de 21 a 24 horas, llevando a cabo estos conversatorios, que claro, todos nos quedan cortos, todos nos quedan recortitos, recortados, así que todos, obviamente, uno por uno van a ser nuevamente invitados. No sé si hay que poner plata, hablaremos con Póliz o con Santiago, no sé con quién, o Carlitos Machi posiblemente, algunos de ellos, pero bueno, estos invitados que hemos tenido los tenemos que repetir. Este Colo, por ejemplo, me dejó ahí con muchas ganas de escucharlo, porque verdaderamente plantea una cosa que, bueno, estamos a años luz de eso, ¿no? Si bien es cierto que él dice que no hay reglas, que no es una cosa matemática, nos vamos a la charla con Ramón Torremolina, y automáticamente lo que le hago del pase es a Santiago para que dialogue con Ramón. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a presentarlo a Ramón convenientemente. Ramón Torremolina tiene una larga e intensa vida tras de sí, sobre todo una vida militante, y en donde, entre otras cosas, tiene mucho más, pero entre otras cosas, fue preso político, defensor de presos políticos, abogado de abuela, presidente del Tribunal Nacional de la Memoria, diputado nacional, y me faltan muchas cosas más, pero siempre, y sobre todo historiador y muchos años de docencia, tanto en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho, es decir, de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en la Facultad de Trabajo Social. Bueno, encantado de tenerte con nosotros, y bueno, queríamos hablar de la figura de San Martín, pero no un San Martín fuera de la historia y solamente en pasado, sino haciendo un paralismo de pasado y presente, y las conductas que tuvo y las conductas que por ahí tienen ahora políticos o sindicalistas actuales, sobre todo con respecto a la soberanía. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Obviamente, San Martín es una de las figuras más importantes de nuestra historia. Hay algunas interpretaciones recientes, los últimos años, que explican la vuelta de San Martín como una continuidad de las luchas que se daban en España en ese momento, entre liberales y absolutistas. Yo creo que es una interpretación errónea. Primero, tiene dificultades cronológicas, porque esa teoría, diría que, ante la derrota de los sectores liberales españoles, viene a continuar una lucha a América, desde el punto de vista de las ideas liberales, un liberalismo distinto al que conocemos en la actualidad, no hubo un liberalismo positivo políticamente en esa época, pero tiene algunos errores cronológicos, porque San Martín llega a nuestro país, vuelve, en 1812, y precisamente esa es la época del auge del liberalismo en España. se acaba de sancionar la Constitución Liberal de Cádiz de 1811, y todavía no ha vuelto Fernando VII, que impone el absolutismo derogando esa Constitución, no en 1814. Y esas interpretaciones le quitan el valor del sentido de patria que tuvo San Martín siempre, y que es lo que explica su lucha por la independencia. Le quitan el valor de la soberanía a un Estado, lo que significa para un Estado el ejercicio de la soberanía, y actitudes que siempre mantuvo San Martín, y que se expresaron posteriormente, cuando nuestro país, en la época de la Confederación Argentina, sufrió los bloqueos francés y anglo-francés, donde ofreció sus servicios a Rosas, y comparó la lucha que se desarrollaba en nuestro país en ese momento, con la misma lucha que se había desarrollado por la independencia contra el colonialismo español. Entonces, es muy claro que San Martín, en España mismo, donde había desarrollado su actividad militar, tiene contactos con las ideas de la independencia que se están desarrollando en toda Hispanoamérica, que toma contacto en Londres, en ese tránsito antes de volver al país, con los sectores independentistas, que se habían desarrollado y tomaban como base de sus operaciones Londres, precisamente, y que viene muy claro con esa idea de la independencia. en ese objetivo toma decisiones políticas y decisiones militares. La primera decisión militar, cuando el triunvirato acepta sus servicios, es formar un regimiento ejemplar con dos elementos, ¿no? O tres. con una excelente instrucción al personal que forma parte de ese regimiento, con una eh... además de esa preparación, con una moral muy firme y con un código de honor que se aplicaba a los oficiales y que servía de ejemplo al conjunto de la tropa. Entonces, hace un regimiento en el curso de su desarrollo integrado por cuatro escuadrones con alta capacidad profesional, disciplina y moral. y después el otro elemento militar que toma y que es lo que se estudia en todas las academias militares del mundo es el... la estrategia que lo lleva a cruzar los Andes y la estrategia eh... está elaborada en el sentido de superar todas las dificultades que existían para llegar al centro del poder realista en América que era Lima y el Alto Perú y que se había fracasado en los ingresos que hizo el ejército patriota en Vilcapugio Ayohuma antes Huaki y después de ya elaborada la estrategia de San Martín en Cipe Cipe siempre derrotado el ejército cuando entraba al Alto Perú y su estrategia consistía en algo prácticamente imposible cruzar los Andes eh... contribuir en principio a la liberación de Chile contribuir eh... afianzar la independencia de Chile y cuando esta es derrotada en el curso de la formación del ejército de los Andes eh... reconquistar Chile volver a lo que eh... a la independencia chilena que se había perdido en la batalla de Rancagua y entonces y de ahí por mar llegar a Lima y cumple esa hazaña ¿no es cierto? el cruzar los Andes a través de seis columnas dos eh... confluyen en Chacabuco y desarrollan la batalla victoriosa en Chacabuco y otras expediciones complementarias por distintos puntos que tratan de dificultar la idea del poder realista que se encontraba en Chile sobre cuál era el eje central del avance de San Martín entonces ese es un hecho histórico trascendental eh... mundial ahí continúa con su estrategia y vía marítima puede eh... sin desarrollar una batalla tomar Lima pero paralelamente toma medidas políticas simultáneamente con esto la primera medida política que toma es eh... impulsar la revolución del 8 de octubre de 1812 contra el primer triunvirato que eh... permitió sustituir lo que era un gobierno local del primer triunvirato que había entregado la banda oriental a través del armisticio de Montevideo al poder realista y que eso dio origen al federalismo argentino y eh... permitió a su vez eh... la convocatoria de la asamblea de 1813 que aunque no declaró la independencia actó como un poder independiente en los hechos la independencia nuestra surge en los hechos después se declara surge en 1813 la otra medida política que toma es impulsar la independencia en el congreso de 1816 a través de los diputados de Cuyo cuando él ya gobierna Cuyo como gobernador de Cuyo y prepara el ejército de los Andes y efectivamente se declara la independencia 1816 y la tercera medida importante política que toma es en el 1819 cuando recibe la orden del director supremo Rondó de traer todas las fuerzas que están en Chile hacia lo que es ahora Argentina y con todo su ejército intervenir en la guerra civil que se desarrolla en ese momento en el litoral desobedece esa orden firma con sus oficiales el acta de Rancagua que lo ratifican en el mando y decida ahí la campaña al Perú de tal manera que hay toda una conjugación de medidas políticas y medidas militares que llevan al éxito de la estrategia que se propone posteriormente hay otros hechos ¿no es cierto? declara la independencia del Perú 1821 gobierna Perú 1821 poquito más de un año 1822 se acaba de cumplir el bicentenario de la entrevista de Guayaquil donde advierte las deficiencias que tiene que tiene el ejército argentino chileno por la falta de apoyo por la falta de apoyo sobre todo del gobierno de Buenos Aires ya no hay un gobierno nacional sino es el gobierno de Buenos Aires el que centraliza las relaciones exteriores y no apoya la campaña de San Martín y en esas condiciones es mucho más factible mucho más favorable que Bolívar termine con la lucha que se ha desarrollado en Perú consolide la independencia de Perú y logre la independencia definitiva en el sentido estratégico de América a través de Sucre en la batalla de Ayacucho entonces eso la idea de la independencia es algo permanente de nuestros pueblos de los pueblos hispanoamericanos en esa época de los pueblos latinoamericanos en la actualidad incluimos a Brasil y cada tanto nuestros estados han tratado de completar esa independencia que Bolívar y San Martín Sucre Artigas Martí lograron en sus aspectos políticos y a veces nuestros estados alcanzan un alto grado de independencia y muchas veces la presencia del poder de los grandes sectores del poder los imperios de acuerdo a la época limitan esa autonomía y esa independencia entonces la idea que debemos rescatar que debemos tomar es reivindicar nuevamente la lucha por lo que ahora sería nuestra segunda independencia ese fue un objetivo claramente proclamado en las luchas revolucionarias de los años 60 que se continuaron en los 70 pero tuvieron su desarrollo con mucha claridad y con ese objetivo en los años 60 y teniendo en cuenta el bicentenario próximo de la batalla de Ayacucho diciembre del 24 que significó la independencia de las colonias hispanoamericanas que a través de la capitulación de Ayacucho que firmó el virrey del Perú la Serna y el triunfo de las fuerzas patriotas al mando del Marical Sucre teniendo en cuenta el próximo bicentenario que hagamos algo distinto a lo que fue el centenario cuando por la voz de nuestro poeta Leopoldo Nugones se proclamó en ese centenario que había llegado para América la hora de la espada y vinieron entonces las dictaduras que fortalecieron todas las tendencias coloniales que existían en ese momento en nuestra América entonces tendríamos que reivindicar las ideas de la independencia la lucha por nuestra segunda independencia y rehacer organismos internacionales americanos dándole otra forma otro contenido al Mercosur a la UNASUR a la CELAC que para que efectivamente fueran instrumentos de lucha de nuestros pueblos por su independencia contra toda forma de colonialismo y no instrumentos de dominación de las potencias coloniales del imperio norteamericano sobre los pueblos de nuestro país lo que es es el legado histórico de San Martín hacia la actualidad bueno Ramón muy interesante recorrido histórico me interesaría saliendo manteniendonos en el tema y recatar la figura de Bernardo de Monteagudo que está muy poco trascendente de la historia y fue centralísimo desde 1809 hasta su asesinato claro es una figura fundamental ¿no es cierto? por las ideas que expresa ¿no? y por la acción que desarrolló realmente es una figura no conocida en la dimensión histórica que tuvo fue participó en la redacción de dos actas de la independencia ¿no? de Chile y del Perú fue ministro del Perú pero comenzó las luchas por la independencia en 1809 en las sublaciones precursoras del Alto Perú lo que es hoy Bolivia ¿no? fue colaborador permanente de San Martín en algún momento tuvo algunas diferencias con los sentadores internos que se enfrentaban en Chile entre los partidarios de carrera y los partidarios de O'Higgins estuvo confinado como consecuencia de su participación del lado de O'Higgins en San Luis donde se sublevaron en ese momento cuando él se encontraba ahí los prisioneros españoles en sublevación en la que participa Pringles en sublevación en contra de la que participan Pringles y Facundo Quiroga ¿no? que enfrentan esa sublevación y Montegudo destruyó el sumario de esa de esa sublevación ¿no? y después tuvo esa gran participación en Chile y en Perú y fue asesinado en Perú yo creo que tenemos una lección de historia increíble pero han pasado 27 minutos de las 23 horas yo no tengo problema evitamos la marcha peronista que es lo que viene ahora y nos vamos a la institucional seguimos hablando con Ramón ustedes decidan no, no este bueno hoy tratamos de de mantenernos en línea este obviamente que hablar con Ramón siempre es enriquecedor y siempre aporta datos nuevos porque no solo porque creció décadas la el profesorado de historia constitucional en la facultad de ciencias jurídicas sociales de la universidad nacional de la plata sino porque continuamente sigue estudiando incorporando datos este bueno te agradecemos muchísimo Ramón este toda esta semblanza histórica y bueno te volveremos a invitar este con tanto más tiempo que el de hoy para que desarrolles otros temas de los muchos que dominás bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno un abrazo igualmente gracias 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 j a